Esto que es una seuda vereda, porque otra cosa no es, han tenido que poner unas tablas para poder pasar, porque esto en tiempos de lluvia se convierte realmente en un río, entonces la gente no tiene como pasar hacia el otro sector. Si enfocamos también lo que son los negocios, tenemos poca vereda, hay algunos que han tenido la imaginación de hacer vereda solamente para lo que es su local, pero después no existe vereda alguna, por lo que esto supone que la gente tiene que circular peligrosamente por la banquina. Vamos a avanzar un poquitito más, porque días pasados nosotros hablábamos de esta calle que se llama Juan Moreira, ¿no? Estamos hablando de Juan Moreira, y van a ver que está con mucha agua. Ahora, fíjate lo que es el pavimento a lo que es la parte donde nosotros estamos parados, casi 15, 20 centímetros, es imposible que un automóvil pudiera bajar en caso de emergencia, pero más allá de todo esto, fíjate la zanja o las grietas que hay en la tierra, es imposible, ¿no? Que un automóvil se llegue a tener una emergencia, acá pasa y rompe todo. Increíble, realmente, seguimos acá, estamos viendo un poco más de agua, casi una cuadra y media. Así que son... ¿Qué se va a caer? Claro. Y es alto. Imagínate, un auto que tenga una emergencia, un reventón de goma. Fíjate, casi la altura de la rodilla estamos hablando, ¿eh? Y viene un colectivo porque esto ya está cerquita de lo que es el pavimento. Fíjense, si tuviera que parar aquí el colectivo, obviamente que no lo hace, en algún momento lo debe haber hecho, es realmente muy profunda, ¿eh? Voy a tratar de subir con el estado atlético que tengo. Admirable. ¿Y cómo le va, señora? ¿De dónde viene? De Barrio La Loma, de calle Ingeniero Mauri. ¿Cuántos metros de acá? Le llamo a dos cuadras. A dos cuadras. El colectivo venía, la vio a usted, estaba a cinco metros de la parada y no paró. No, no paró. ¿Esto pasa siempre? A veces. Cuando vengo puntual a la parada, no pasa. ¿Y con respecto a lo que es la frecuencia, tiene que esperar mucho? Sí. ¿Cuánto tiempo? 15, 20 minutos. ¿Y tiene algún reclamo para hacer con respecto al colectivo, a lo que son las banquinas, aquí en esta avenida? No, no. Bueno, le agradecemos mucho, vamos a esperar el colectivo. Javier, aquí hay una señora que me dice que no, pero vamos a hablar con ella, le vamos a preguntar. Buen día, ¿cómo le va? Buen día. ¿De dónde viene? Yo de tres cuadras más allá, para ir a trabajar. Ah. Y cuando usted viene, ¿tiene que esperar mucho el colectivo? Y de vez en cuando, porque yo ya sé los horarios, así que si me demoro cinco o un minuto, ya no llego, y de ahí, para subir... ¿Cuál es el corredor? Me cuesta y toda la subida también, así que... ¿Qué corredor toma, el tres o el que va para allá, para San Lorenzo? No, el troncalo, sino el tres A, pero a veces esto está lleno de piedras, llueve, y para mí los días peores son el día que llueve, porque no, de subir de allá para acá no puedo, porque esto es un río. Tenemos, por supuesto, el canal. Yo voy a ver si me puedo meter al... Ahora no me voy a meter ahí, porque... No, no, pero tenemos botas, ¿eh? En los móviles. Pero hace... Pero en el... Hace rato estábamos hablando... Estamos en bonde hoy. De... ¿A dónde, claro? ¿Dónde llegaba? Acá yo creo que llega hasta mi cintura, aproximadamente, ¿no? Sí, 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 lo podemos apreciar. Sí, yo ni me meto, ¿dónde se lo va a ver? ...hacia ese sector. No hay gente que asusta ahí abajo. Y seguimos caminando. Ahora se achica lo que es la banquina, Javier María Ester. Fíjense que ya tenemos aproximadamente un metro y medio. Nos bajamos en una parada que está a 60 metros de acá. Sí, seguí caminando porque para el canal te queda todavía, ¿eh? Seguí caminando porque tiene doble señalización la parada, ¿no? Y seguí caminando y cada vez se hace más ancho el canal. Sí, 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 sí. Camino acá fallado, te parece. Muchísimo cuidado. Cada vez se hace más ancho el canal y más angosta la banquina. Por ende, el colectivo no puede parar por el peligro que eso representa. Nos hace a nosotros que tengamos que optar, ir por la izquierda o por la derecha. Claro. Seguimos caminando. ¿Usted que tiene el debate esta noche desde un papelito a sus invitados? ¿Vamos a hacer imágenes del colectivo? Dale. A ver si para donde tiene que ser la parada. A ver, vamos a ver si el colectivo sigue hasta... El 3A tiene la parada ahí donde estabas recién. Es el 3A. O sea, ahí. Sí, sí, sí. Ah, no, no, no. Fíjate. Ah, va a parar más adelante. Para ahí. ¿Por qué? Porque es un peligro. No para en el parador. A pesar de que hay una indicación para que la gente pueda tomarlo ahí. Sí, la estamos viendo. La estamos viendo. Hay un lugar cómodo, están sentaditos, guarecidos.